en San Esteban, hola. Bueno y en este momento está llegando a la Corte Suprema de Justicia ya el extraditable Erasmo Ávila. Vamos a ver qué detalle nos tiene Luis Anariva. Buenos días, Luis Anariva. Buenos días, don Eduardo. Buenos días también a los televidentes de Able. Como habla si es, en este momento llega a la Corte Suprema de Justicia el extraditable Erasmo Ávila, conocido con el alias de El Monstruo. En este momento vemos el despliegue policial que llega hasta este sector para realizar el ingreso a la sala donde se realizará esta audiencia de información. Es una audiencia rápida porque solamente se le dará a conocer la solicitud enviada por parte del Estado de Virginia y la cual se enmarca también la orden de captura y también los cargos por los cuales estaría siendo solicitado. En este momento vemos su ingreso aquí a la Corte Suprema de Justicia bajo el recuerdo de agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Vemos que en este momento ingresa ya alias El Monstruo Erasmo Ávila cuando es trasladado desde las instalaciones de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales. En este momento vemos su ingreso recordemos que estos procesos pues son desarrollados por un juez natural que se designa ya hay un orden establecido por parte de la Corte Suprema de Justicia El mismo pues conocer que conoció en su momento la solicitud y cual le dio trámite a la misma pues realizará esta audiencia de información. Vemos en este momento su ingreso ya a la sala donde se realizará esta audiencia de información. Una audiencia que será breve, será muy rápida porque solamente se le darán a conocer los cargos y también se le informará cuál es el estado requiriente. En este caso es el estado este del Distrito de Virginia. En este momento pues observamos las imágenes ya ingresadas. Estaremos pendientes de la resolución o la determinación que tomará el juez natural que conoce esta causa. Con el apoyo en cámaras de Ejército López regresamos a Estudios Principales. Muchas gracias Luis.